Este es el recibimiento a un artista del Río de la Plata que quiere entrañablemente Argentina y Uruguay Bienvenido a la televisión de nuestro país Alfredo Zitarrosa Aquí está su voz cantándole a la Argentina entera Gracias Pecho toca el violín en la orquesta Zara de chiquirín sin maestra Y la orquesta no sirve, no tiene Más que un solo violín que le duele Porque a Pecho le duelen violines Que son como su amor chiquirines Pecho quiere un violín que sea hombre Que al dolor y al amor no los nombre Pecho tiene un violín que no ama Pero siente que el violín lo llama Por las noches como arrepentido Vuelve a amar ese triste sonido Mariposa marrón de madera Niño violín que se desespera Niño violín que se desespera Cuando Pecho lo toca y se calma Queda el violín sonando en su alma Porque a Pecho tiene un violín que se desespera Porque a Pecho le duelen violines Que son como su amor chiquirines Pecho quiere un violín que sea hombre Que al dolor y al amor no los nombre Vida y muerte, violín, padre y madre Canta el violín y bello es el aire Ya no puede tocar en la orquesta Porque amar y cantar eso cuesta La 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 lalai La 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 lalai Muchísimas gracias, queridos hermanos presentes. Me refiero tanto a mis compatriotas presentes que portan estas banderas nuestras del Uruguay, de los 33 orientales, de nuestro frente amplio del Uruguay. Como a mis hermanos argentinos, a nuestros hermanos argentinos presentes. Tan es así, tantos somos hermanos, que lo haya dicho de paso para el compañero que está a cargo del sonido, que deben escucharse estas cuatro guitarras con cuya compañía me honro, dos uruguayos y dos argentinos. Ellos son Vicente Correa y Alfredito Gómez, uruguayos. Luis Chazarreta y Hugo Alberto Correa, argentino. Debo decir que estoy muy nervioso, no es para menos. Vamos a tocar, si ustedes me lo permiten, dedicada en particular a los compatriotas uruguayos, una chamarrita que tiene unos cuantos años, que habla del pago natal y que se titula para el que se va. ¡Aplausos! 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 No te olvides, pago, si te vas para la ciudad Cuánto y más lejos te vayas, más te tenés que acordar Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar Pero algunas son olvidos y otras son cosas no más No eches en la maleta lo que no vayas a usar Son más largos los caminos pa'l que va a cargar de más Ahora que sos moncito y ya pintas como el que más No cambies nunca de frillo a un... El que ha vivido penando por causa de un mal amor No encuentra nada mejor que cantar y vivir pensando Y se anduvo calculando que culpa pudo tener Cuando ve que la mujer no conoce obligaciones Se consuela con canciones y se olvida de querer Por eso niña te pido que no me guardes rencor Yo no puedo darte amor ni vos podés darme olvido Yo sé que en cualquier descuido me iba a doler contra el suelo Y aunque me ofrezcas consuelo yo no lo puedo aceptar Puedo enseñarte a volar pero no seguirte el vuelo Yo no te puedo entregar un corazón apagado Cuando falla entre el costado no hay nada que conversar Hay una forma de amar que es un modo de conciencia Hay un amor que es paciencia y otro que es obar o mar ¿Cuál amor te podría dar quien amara tu inocencia? Cuando te vuelva a encontrar no podremos sonreír Quiero verte para ti como te he visto llegar Cuando vuelvas a pensar que una vez te conocí Y que no más porque sí te compuse una canción Cantará en tu corazón lo poquito que te di Como si entre ellos hubiese contradicción que no la hay Pero en todo caso con un propósito deliberadamente humorístico Va el título de un gato llamado Gato del Perro ¡Se va! Pede que ya era un mozo no tengo perro Pede que ya era un mozo no tengo perro Y ahora que soy grande tampoco tengo Y ahora que soy grande tampoco tengo Tuve un perro chiquito pelo de alambre Con lo que yo ganaba se murió de hambre ¡Llevarme! Va tirando de un carro puro pellejo Va tirando de un carro puro pellejo Un perro, un perro, un gurisito y un criollo viejo Un perro, un gurisito y un criollo viejo ¡Londres van caminando llenos de tierra! ¡Londres van caminando llenos de tierra! Y los tres van pensando que vi la perra ¡Londres van caminando llenos de tierra! Decía esa noche Oh, dime por favor Pésame aquí Estefaní Sé que tu corazón Fala allí bien Y eso es dolor Estefaní 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 El taller estaba solo Y hoy también Pero en mi cama Ha quedado el perfume Y de tu piel Te veo salir Correr por el pasillo del hotel La vida es cruel Estefaní Diosfaní Sí Hay una sombra oscura darte de ti De tu ternura recuerdo la vianda azul y el caliente Tus palabras de amor en portugués, pero a ti, Estebaní Estebaní, hazme saber si vas a sobrevivir Entre la gente, el color de tu pelo, Estebaní, es vivir La soledad que sale y sabe entender, se va mujer Estebaní Estebaní, yo tampoco te quiero, mas tu amor Por el dinero, ha olvidado al obrero Y al señor, esta canción Que pregunta por ti, que no ha dormido Es puro olvido, Estebaní Por don Aníbal Zampallo, con el nombre de Litoraleña Sobre la base de este ritmo, una canción que alude a una colectividad de gentes Hombres y mujeres del campo, que han cruzado inmensos arenales Hasta la costa del océano, en busca de una vida mejor Cuya canción se titula, Nene Patudo ¡Gracias! ¡Gracias! Nene Patudo Nene Patudo Nene Patudo vino a nacer Nene Patudo vino a nacer Pronto habrá que darle de comer Y carne blanca, y carne blanca no va a querer Y carne blanca no va a querer Nene Patudo Nene Patudo Rancho bien chico vino a atender La mar nos quiso venirlo a ver Al oro cada vez de antes ayer Manda saludos Miren a la mar Los barcos de pescar Van a levantar Cien trompas de cristal Eso le va a gustar Dice su mamá que un fe va a ir Hasta los cerros lejos de aquí Él tiene que aprender a escribir Nunca se pudo Nunca se pudo Él de Patudo no va a tener Él da ni libro ni lancha motor Leche su mamá no tiene y yo Vivo desnudo Vivo desnudo Van a levantar Cien trompas de cristal Eso le va a gustar Miren a la mar Los barcos de pescar Van a levantar Cien trompas de cristal Eso le va a gustar Él es Patudo Él es Patudo La música de dos cantores exiliados Llamandú Palacios Autor del texto Y Oscar del Monte Autor de la música De esta canción Que ellos dedicaron Al fundador Del sindicato de trabajadores De los arrozales del este del país La canción Se titula Coplas Al compadre Juan Miguel Al compadre Juan Miguel No le pagan el jornal Y aunque no haya de comer Lo mismo hay que trabajar Pobre compadre Miguel La lisa que le ha tocado Todo el día lo ha pasado Trabajando y sin chistar Por unos tragos de caña El pobre compadre Juan Pobre compadre Miguel La lisa que le ha tocado El doctor y el comisario Siempre le hablan de la ley Y hay que respetar lo ajeno Aunque no haya de comer Pobre compadre Miguel La lisa que le ha tocado Pobre compadre Miguel Como cueva de Perú La lisa que le ha tocado La lisa que le ha tocado Que perro destino el suyo Que nadie se acuerde de Pobre compadre Miguel La lisa que le ha tocado La lisa que le ha tocado La lisa que le ha tocado Juan Miguel se ha resinado A vivir entre la voz Mientras hay gacaña y mate Hay que agradecerle a Dios Pobre compadre Miguel La lisa que le ha tocado Pero un día habrá de ser Que esto se ha de terminar Y la suerte del compadre Pa' su bien ha de cambiar Cuando canten estas complicaciones Cuando canten estas compras Los hombres de la Rosal Cuando canten estas factores Los hombres de la Rosal ¡Viva! 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 Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar Yo no canto por vos, te canta la chamba Y cantando así, canta para mí, canta para mí Y cantando así, canta para mí, canta para mí Sandita canta, no la esperes más Tenés que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó Perfumar esa flor que se marchitó, que se marchitó Yo tuve un amor, lo dejé esperando Y cuando volví, no lo conocí, no lo conocí Dijo que tal vez, me pudiera amando Me miró y se fue, sin decir por qué, sin decir por qué Sandita canta, no la esperes más Tenés que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó Perfumar esa flor que se marchitó, que se marchitó ¡Viva la cara! 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 ¿Dónde tu instrumento cantador y macho ha ido a parar? Guitarrero viejo, astroso y borracho Musiquero alterno de alma de mi bar ¿Dónde tu instrumento cantador y macho ha ido a parar? ¡Viva la cara! ¡Gracias! 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 A la huella fiesta, mi marital, que te estoy buscando. Junto a la valleja, mi marital, yo quiero irte al canto. A la huella primero, te coge artigas, y sácame el sombrero cuando lo digas. Y sácame el sombrero cuando lo digas. A la patria, mi marital, yo quiero irte al canto. Vida linda orientada, lejana y pura, a la patria cantada sin amargura. No hay más huella canejo que la de artigas, y cúrate el pellejo cuando la cinta. Patria sola y magia, mi marital, patria sola y pura. Rompe tu silencio y dami, 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 vamos en tu ayuda. En tu ayuda hay paisanos, donde pahuales, vamos, 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 vamos. En mi pais, que tristeza, la pobreza y el rengo. Dice mi padre, que ya llegará, desde el fondo del tiempo, otro tiempo. Y me dice que un sol brillará, sobre el pueblo que el sueño alabra, no suele sonar. En mi pais, que tristeza, la pobreza y el rengo. En mi pais, que tristeza, la pobreza y el rengo. Yo lo sé. Dice mi padre, que un solo traidor, puede con mil valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor, hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. Tú, no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. En mi pais, somos duros, el futuro. Todo lo dirá. Canta, mi pueblo, una canción de paz. Detrás de cada puerta está alerta, mi pueblo, y ya nadie podrá silenciar su canción. Y mañana también cantarás. En mi pais, somos duros, el futuro no mirá. En mi pais, en mi fiesta, cuando empiezas. Amanecer. Dice mi pueblo que puede leer en su mal obrero el destino. Y que no haya divino ni rey que le puedan marcar en un camino que va a recorrer. En mi pais, somos duros, el futuro no mirá. En mi país como silencio, en mi país ni llanar, yo lo sé, el sol del pueblo arderá, nuevamente alumbrando mi tierra. El sol del pueblo arderá, yo lo sé, el sol del pueblo arderá, yo lo sé, el sol del pueblo arderá. Final de este recital de Alfredo Zitarrosa, cumplido aquí en el estudio mayor de la televisión argentina, en vivo y en directo. Un retorno largamente esperado por el público del Río de la Plata. Final, entonces, nada más. Gracias, amigos. Julio Barbis saluda a todos los que han seguido este recital del juglar latinoamericano, del cantor de su pueblo, Alfredo Zitarrosa. Para él, el aplauso levantado de todos. Y si llegas a encontrarla, después de haberla mirado, entregale enamorado el corazón que una vez le ofrecí. ¡Gracias! 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 Donde me acuesto es puro cuero escapón Vaya con la diferencia entre el parejero y yo Me gana bien la carrera la pucha que lo tiró Tiene las crines peinadas, los cuatro vasos de Raúl Y yo ando sin alpargata con los talones rataos En su plato de la cocina tiene muy buena ración Y en la cocina del mío anda de fiesta un ratón Vaya con la diferencia entre el parejero y yo Me gana bien la carrera la pucha que lo tiró El frío no le asemella con su capa de lanar Y yo ando con mis garapos no hago más que tiritar Pero el patrón no comprende verme en esta situación ¿Por qué nació en cuna de oro y él no suda mi sudor? Vaya con la diferencia entre el parejero y yo Me gana bien la carrera la pucha que lo tiró Y cuando tiene carrera va y viene en locomoción Y yo en mi domingo libre voy al pueblo a patacón Esta pochita paisano la saqué de una verdad Peón de campo no es caballo ni caballo autoridad Vaya con la diferencia entre el parejero y yo Me dejó en el partidero la pucha que lo tiró